Respetabilísimo público de Houston, hoy no les voy a hablar de fútbol. Ahorita lo único que me interesa es disfrutar, saborear mis tacos del julio que están, hijo de guacho nieto. Si te gustan los tacos y eres salsero de hueso colorado, no te conformes con menos. No somos los primeros ni los únicos, pero somos los mejores. No importa si eres tigre, rayado, chiva o americanista, lo importante es que estés con los mejores. Y los mejores tacos son Tacos del Julio. ¡Es todo, amigos! Muchas gracias y que tengan muy buen provecho con Tacos del Julio. ¡Mexicanos de verdad! ¡Mexicanos de verdad! Visita TacosDelJulioUSA.com ¡Gracias! ¡Gracias!